Música 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 Hola chicos, estoy aquí con un Juego Random Que se llama Dreams Crónicas Osea las crónicas del sueño Más o menos por así llamarla Y bueno Vamos a empezar Con mi nick, Marisa Y es un juego De búsqueda E historia Es como un juego de puzzle, de búsqueda e historias Que a mi me encantan Entonces vamos a jugar He tenido un sueño Ay no se me olvidó regular la música En mi sueño Lyrith El Hada Reina de los Sueños Música Sumía en un sueño Mágico a todo el reino Muchos sueños repiten por aquí Todo cuanto existía Caía en un profundo sueño Por arte de magia No se como No se como Fight Mi marido Me ha despertado En este extraño Mundo nuevo Música 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 Vale Mira alrededor Y haz que ir con el ratón En los objetos para ver su descripción Aceptar Vamos a pausar Y opciones Vamos a bajar un poco la música Y un poco el sonido Ok Y continuar Vale Que raro Oigo una extraña voz de mujer Y de pronto La puerta está cubierta de hielo La capa de hielo me impide abrirla A pleno sol Seguiré soñando Que es esta? Puerta alada Ok Esto es Un libro raro Hay una nota de Fight En la portada Querida Faye Faye Fidget Y Faye Supongo No tengo tiempo para explicártelo todo Me he metido en un lío Eres mi única esperanza Sigue el sendero que indica el diario Te quiero Fidget El diario queda añadido a tu partida Abajo a la derecha Para abrirlo aquí en el Vale Ok Ah Una caja de cerillas Ahora tienes cerillas en tu inventario Abajo Para usarla Haz click en ella Colócala donde quieras Emplearla Y usa click de nuevo A ver ok Esto es Faye pinto las paredes Fidget pinto las paredes A ver Esto no me lo ha regalado mi madre A Fidget no le gusta No sé por qué Me acabo de fijar que te brilla Lo que tienes que hacer Y supongo que el calor de esto Derretirá Al encender el fuego Llega de la puerta Se derrite Muy bien Y aquí en la cimera En este cajón Vale Ok Ok Otra vez esa voz De repente Los cristales de animales Que desaparecen De la vidriera Y la puerta del cuarto De mi hija se cierra En mi cabeza Oigo las indicaciones De mi marido Los animales Deben volver al sitio Que les corresponde Faye Ok Aquí está la mariposa Falta una ranita Aquí hay una paloma Mira la palomita Aquí hay un lagarto ¿Esto es un gato? Sí Mira aquí hay una pepita Fragmento de sueño Ah Hay una colección De joyas de ensueño En el diario Cada fragmento de ensueño Que recoges Se añade a estos adornos Si completas las joyas de ensueño Recibirás más puntos Al final de la partida Este fragmento de joyas de ensueño Fue forjado Por el A de los juegos Me encanta este tipo de juegos Eh, la verdad eh Este fragmento de joyas de ensueño Fue forjado Por el A de la risa Que bonito Aquí hay un pep Ah, pues coño Pues sirvió Yo pensé que era decorativo Ok, vamos a probar El pez aquí Para ver lo que falta El gato aquí La paloma aquí El lagarto aquí La mariposa aquí Y me faltaría una rana ¿Está aquí o Puedo bajar? A ver En las escaleras conduce al sótano Pero no lo tengo Ah, vale, primero Tengo que buscar Tengo que ir a ver a la hija O sea, tengo que buscar la rana Eh, y la rana La rana es verde Lo más seguro es que la hayan puesto En un lugar de camuflaje Y lo más seguro es que sea real No, como los demás animales Que se veían de forma real ¿Aquí? No Aquí Las plantas Plantas Si yo fuera una rana ¿Dónde me escondería? A ver, a ver, a ver Piensa, piensa Tiene que ser difícil, ¿no? Porque es como la más central El jarrón está vacío A lo mejor está dentro de una cajona Es que por aquí Un espejo Nada, porque quiero tardar mucho Pero vamos a pensar Vamos a pensar Vamos a pensar No, aquí estoy viendo una rana Pero Supongo que ya es por Porque es algo que estoy buscando Y ya lo confundo Entre las plantas En los dibujos En la pared No las veo Capaz y todo Ya la vi, mírala aquí Que bien escondidita estabas, eh Perfecto Tengo los animales Todos puestos en su sitio Es que me encanta este tipo de juegos Todos los animales han vuelto a su sitio Es como si alguien hubiera lanzado un hechizo Esta puerta del dormitorio acaba Acaba de venir allí Ah, esta es la puerta de mi hija Casi no veo ¿Y el interruptor de la lámpara? Aquí, está la lámpara Enciendo la luz Es terrible Cómo Cómo ocurría en mis sueños Nuestra preciosa hija Ha caído en un sueño Mágico En el que Fidget Me ha despertado A coger los fragmentos Este fragmento No leí de qué Este fragmento de joyas del sueño Fue forjado por el hada de Crepúsculo Este fragmento de joyas del sueño Fue obra del hada de los días estivales Este Fue por el hada de Nuevo Amor Y este Fue forjado por el hada de la brisa oceánica Coño, cuantos fragmentos aquí, ¿no? Por el hada de la ternura En momentos tiernos Ves estas gemas brillar En los ojos de una persona Mira tú Vale, entonces Esto es una lámpara Aquí hay algo Necesito la llave para abrir el cofre Esto es un armario Puerta al balcón La puerta está cerrada Fidget Trata de decirme algo La llave está en el juguete favorito de Elite Supongo que será la caja Y siempre tiene cerrada La llavecita debe estar por aquí Un poco roto Un payaso Aquí hay una llave Supongo yo que será la de la casa O la del cofre Vale Aquí hay otra llavecita Que Ok A escribir para acercar la imagen Oh Fit Fidget Me da indicaciones Estos interruptores sirven para encender y apagar las luces Para rescatarme Debes encender todas las luces, querida Faye Vale Vale Estos encienden estos cuatro Estos, estos cuatro Y supongo que se encienden estos cuatro Vale Quita Estos encienden estos dos Estos, estos de aquí Estos de... Ya está Ya está, no me hizo falta ver ni siquiera el otro Vale, perfecto Ajá La llavecita del balcón Uh Me salí sin querer Me salí sin querer Continua La llavecita del balcón Vuelvo a ir la voz de Fidget Muy bien Faye Lily ha preparado estos enigmas para impedir que me salves Acabas de resolver otro Las luces de la casa de muñecas transforman su energía en la llave del balcón Muy bien Y ahora vamos a usarla Aquí E ir al balcón Tal y como sucedía en mi sueño Mi hija Lyra duerme profundamente A Fidget, mi marido Se lo ha llevado Lily, el hada reina de los sueños Lily parece poner obstáculos en mi camino Pero yo oigo la voz de Fidget, que me guía Que nombre más feo Debo encontrar a Fidget y traerlo de vuelta a casa El puente para pasar a la casa del árbol de Lyra está roto Pero tengo que llegar allí Tal vez logre repararlo con estas tablas, vale Es un fragmento de joya De las promesas Ah, que guay No puedo llegar a las piezas si no tengo el puente formado Este es el de los encantamientos Este de aquí es De los mares profundos El hada de los mares profundos cuida de seres que casi nadie conoce Aquí veo otra Que no puedo llegar por... El esto, mira que hay una cuerda Aquí esta se puede llegar, ¿no? Y la joya de ensueño Esta parte de la joya de ensueño es particular Esta pieza particular fue forjada por el hada de la sirena Que mantiene ocultas y protegidas a estas criaturas Vale, aquí hay tablas A una sierra Acabas de recoger un objeto que puede usarse varias veces Las sierras se emplean con más de un objetivo del entorno Un objeto del entorno Desaparecerá el inventario cuando hayas cortado lo necesario Vale, supongo que a lo mejor tengo que usarla y cortar esta Vale, esta también la tengo que cortar Y esta que está aquí pegada Vale, la cuerda Y ahora se la puedo coger Y ya puedo Vale, y ya puedo formar el puente Perfecto, ya puedo coger esto Es una joya de ensueño Esta pieza es obra del hada de todos los árboles Aebal supervisó su creación Aebal, que no me lo había oído Fragmento del ensueño fue forjada por el hada de la escarcha plateada Hija del hada del hielo Esta de aquí Una joya de ensueño fue forjada por el hada de la tierra rica Que a veces se deja ver allá donde las hojas se han transformado en mantillo Esta es una joya de ensueño que fue forjada por el hada del rocío de la mañana Que asegura tener la responsabilidad de que florezcan las plantas Esta es una joya del sueño, vale, como la que tenía Esta también lo mismo Y... Ahora... Es como Fitchett estuviera a mi lado Me dice que el caballo de Lyra ha perdido el color No puede entrar hasta que no vuelva a estar tal y como estaba Lyra y Fitchett lo pintaron el día que jugaron con las tizas Ah, mira, aquí hay tizas A ver, ¿dónde hay más tizas? Claro, supongo que tendrá que coger varias tizas, ¿no? Y que están por... La puerta de la entrada de la casa de mis suegros está cerrada por dentro Vale, 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 vale Aquí hay otra tiza ¿Qué? Tengo que... ¿Cuántas tizas necesito? Estoy segura de que el caballo era verde ¿El color es de tiza? Ok, dice que es tiza amarilla Tiza verde, aquí El caballo ha recuperado su color Ahora falta que es una tiza amarilla Y este es la tiza azul Ok, ¿ahora se puede entrar? Las piedras que formaban hombre de Lyra han desaparecido Oigo a Fitchett Para entrar tienes que encontrar las seis piedras Más vale que me ponga a buscar O sea, cada vez que yo hago algo puede ser que alguien Me lo des... me lo deshaga Para... Que te brilla de tan... ¿Aquí hay una? No Para como ponerte lo más complicado Vale, no me brilles Quiero buscar la... La última que me falta Oye, es que ya vi que me brillo por aquí Es que te brilla ¡No tiene gracia que te brille! Vale Puedo entrar a la casita del árbol A ver qué me pasa aquí ¿No pasa nada? Esta es parte de la joya del sueño Es... El Hada de las Mareas, vale Esta es del Hada de los... Esta es... Esta fue forjada por el Hada de los árboles jóvenes La prometida del... Hada del musgo zambri El sueño fue forjada por el Hada de los árboles ancianos Estos árboles... Poseen la sabiduría de las hadas desde los... Añales de los tiempos O los anales de los tiempos Que suena muy feo lo de los anales La Hada de los vientos alicios ¿Y esta no es una piedra? Mira que hay una ¿Puedo bajar el sueño de la Hada de resaca marina? Vale Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trampilla Me la van a cerrar, es que lo sabía Ok Porque esto de esta... Es que yo estoy dándole click a todo Al carrito le faltan dos ruedas Aquí hay una rueda Y esto es otra rueda Para las ruedas también tendría que poner... Tornillos, es lo que estaba pensando yo Aquí hay otra tuerca Y... Aquí hay otra tuerca Ah, no son tuercas, ¿qué es esto? Arandela ¿Aquí qué hay? No, aquí no hay nada Aquí hay una piedrita Y... Aquí hay otra ¡Aquí está! No voy a ponerle cada... ¡Madre mía! ¡Cuántas Hada hay forjando cosas! Chacho, se aburrían, ¿no? Vamos a poner las dos ruedas Aquí Y creo que tengo que poner primero esto Esto Y luego la tuerca Y... Y me falta una tuerca más ¿Qué? A ver, ¿caballo? Eh, ¿por qué quiero yo el caballito? ¡A caballito de palo! Eh... Esto es un libro La muñeca Acá hay una pelota, otra pelota Y... Y... A ver... Creo que... Ajá, he hecho aceite Falta una tuerca Piensa, ¿por aquí arriba no debes caer la tuerca? A ver... Caballito de madera sólida A lo mejor tengo que tirar esto de aquí arriba Romper esto de aquí, no Ah, un destornillador Ah, esto es para quitar esto de aquí abajo Vale, vale, vale Ah, mira, aquí veo algo Bien Ok Y... Aceitito Y rodamos Y ahora... Desatornillamos esto Y... Un palito de madera lo empujo Y bajo Guay, guay La puerta trasera de la casa de Tanglet y de Aeval Están cerradas Y la llave no está donde siempre Espero que nuestro perro Bobby no la haya vuelto a enterrar Necesito la llave para entrar Todos tienen un nombre muy feo Menos el peo Vale... Vale, vamos a coger todas las pepitas que encontremos Me van a poner cuantas alas hay, señor Ah, seguramente hay una hasta de los pedetes A ver... Y... ok No hay más pepitas, ¿verdad? Vale, esto es una pala Que lo más seguro es que tenga que excavar aquí Este te suelen tenerlo muy consistente ¿Por qué? No puedo Si es tierra blanda... Oye, no hay nada Tierra sólida A ver... Tierra blanda Hay que buscar donde ponga tierra blanda Tierra blanda Sólida Blanda Blanda Sólida Blandita Blandita Blanda Es como una tierra sólida y una blanda Una tierra sólida y una blanda A ver... Me quedan tres Aquí tiene que... Aquí... Ah, por aquí... Sólida... 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 Vamos, una tienda más blandita Aquí... Por aquí... Ocho... Sólida... Aquí... Aquí... Vamos a coger el cubo... Cubo vacío... Es hueco para la maribela Plata... Este es el plato de Bobby ¿No lo puedo quitar? Y se lo mojaré algo debajo... ¿Qué? Pues la pala... Vamos a buscar... Donde me queda otro hoyo... A ver... Ah sí... Clicar a lo loco... Ahí... No hay nada de los hoyos o qué? Una llave que la tendré que lavar... Y nada más... Aquí hay un cubo... A esto le falta... La maribela... Caseta del perro... ¿No habrá algo dentro? Mira la maribela aquí... Y... Pongo esto... Y faltaría una cuerda... Tendría que coger la... La cuerda de... Porque... A ver... Vea... Antes con una cuerda... O una liana... Puede ser... A lo mejor tengo que subir a buscar una cuerda... ¿Ves? Con cuerda y madera... Y... ¿Con qué coño corto la cuerda? Vale... Vamos a pensar... Aquí está... Tijeritas... Con las tijeras corto... Cojo... Uy... Cojo la cuerda... La pongo aquí... Ato el cubo... Y ya lo tiro... Maribela para arriba... Y... Lago la llave... O no... El cubo de agua está lleno... Y abrimos la puerta... Vale... Entra... ¿Qué? ¡Qué dolor satánico! Entra a la casa de Tanglet y a Eval... Por la puerta trasera... Y voy a la biblioteca... Veo un libro enorme y muy extraño en el suelo... Oigo una voz... Y actos seguido... Se desvanecen... Y en su lugar... Aparecen varios... Libros... Pequeños... Fadjet... Me está instru... Me da instrucciones... ... El libro grande... Vale... Vamos a coger los libros... Supongo que será que tengo que ordenarlos, ¿no? Y ahora... Voy a... Recoger las pepitas... Yo creo que este juego... Es que este juego me está atrapando... Mira que hay algo... ¿Me puedo cogerlo? Ah, pues sí... Como una bola de mundo o algo así... Y aquí... Esto va aquí... No me está fastidiando... Ok... ¿Esto qué es? El poder de los vientos... Esto es de viento... Esto va acá... ¿Esto qué es? Magia... A ver... Agua... Plantas y flores... Mira, plantas y flores... Tiene que ir de la parte verde... Ya que hay una piedrita... Sueños... Sueños... No... Como tengo prisa... Voy a hacerlo aleatorio... Porque... Quiero hacer... A ver... Esto va aquí... ¿Aquí? ¿Aquí? No... No va en ninguna parte... ¿Dónde está? Eh... Eh... Cuentos de hadas... Pues nada... ¿Esto qué es? El agua... El agua... Consejos al rojo... Después de... Esto de aquí... Esto que es arte... ¿Esto qué es? Arte... El agua... El agua... Ok... ¿Y ahora? El agua... El agua... Un lugar que emite vibraciones... Vale... Ya coloque el libro... ¿Y ahora qué? Ah, apareció este libro El libro de cristales Resonantes abiertos Este libro tiene un hueco Para el cristal Que es El cristal Que cristal, mi niña Mente, imaginación, música Que esto de cristal Lo podría tirar, ¿no? Cuentos de hadas No Agua, no Tecnología, tampoco Viajes, no Arte No A ver Libro de cristales Resonantes abiertos A ver Se me abrió el cajón Y ni me había dado ni cuenta Cristal cargado, ¿vale? Y de repente ha desaparecido el libro Tendré que hacer algo Aquí ¿Ves? Es que ya sabía yo que esta bola Tenía que ser para algo E ir detrás de las estanterías Al entrar en esta extraña sala Me he preguntado ¿Por qué los padres de Fitchet Tienen una estancia secreta Que yo desconocía? Hay otro cristal Resonante en el escritorio Me puedo alumbrar en la oscuridad Fitchet me dice Busca las ocho cartas mágicas De mi padre Y colócolas en su sitio Ok Acá hay una Debe haber algún mecanismo secreto Uy, ¿es sí un mecanismo secreto? A ver, a ver si puedo quitar esto ¿No? ¿Aquí? ¿No? ¿Por aquí abajo? ¿No? Vamos a cubrir los bordes Es que me brilla Y... A ver El jarrón ¿El jarrón vibra? Se me cae el libro Este libro es de un idioma Que no entiendo Me puedo... Me quedo con la carta que hay dentro ¿Por qué me acaba de abrir? Es que de verdad Este juego es una maravilla Acabo de ver como Comenzaría algo O sea, como de lectura ¿Qué cojones? ¿Qué es? ¿Para ponerla o qué? ¿Vale? Creo que tiene que ver cosas Con estos libros ¿Ves? El diario de mi suero Le confesamos a Fidget Que era una hada Cuando cumplió tres años Acá hay otra ¿No? No, no me equivoqué yo El jarrón He oído que algo se movía Ahora el jarrón He oído que algo se movía Si ya lo cogí, ¿no? Acá hay algo Este libro de país integrante Trata sobre el poder del fuego Y el hielo Oh Hay una carta De no sé qué No sé qué más Tengo que hacer que este mecanismo Baje ¿Cómo lo hago? Aquí hay un jarrón Cubierta de la santería Este libro trata sobre la vida secreta Adentro yo la carta Con un símbolo No sé qué Y aquí había algo Aquí arriba ¿Cuántos símbolos hay, mi niño? Ya está, ¿no? Vamos a ver si brilla algo No Yo no brilla nada Pues aquí Veo el salón de Taddy Y ya veo por el agujerito A ver Tendré que colocar Las que faltan Sí, tengo que colocar las que faltan Justo la apuesta a esta Este es el opuesto a este Pues no Claro, a lo mejor puede ir este aquí Y el que falta, que es la X Aquí, no Faltaría otro Porque la posición de la luna no es Esto sí que es uno de estos Porque estos son cosas de De Este va arriba entonces Y este va aquí Estos son movimientos de maré De De Ajá, y entonces Esto es posición de luna Son como los Ah, me lo malo Y se hizo la luz A ver, vamos a entrar Yo creo que esto es como que Ah, mira Al parecer Mi marido y mis suegros son hadas Hace años Moraban en el reino de las hadas Pero ahora Viven aquí como mortales Lilith, el hada de la reina Los sueños Quiere casarse con Fitchet Debo abandonar la caridez Del hogar De Tanger y a Eva Y aventurarme en el mundo Para rescatar a Fitchet Y despertar a nuestra hija Del sueño mágico Bueno chicos Yo dejo esto por aquí Espero que os haya gustado Y me da que yo voy A seguir jugándolo Porque de verdad Me encanta esto de Estos juegos con puzzles Y cosas así Así que bueno Les voy a recoger las piedritas Nada más Y yo espero que les haya gustado Y ahí creo que voy a hacer Una serie de estos Si os ha gustado este juego Yo pondré abajo en la descripción Un link donde poder descargarse El juego Así que espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao